Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación. Miren, tenemos 1 elevado a la x es igual a pi. Bien, se dan cuenta del lado izquierdo tenemos una potencia y tenemos una base con el número 1. Entonces, hemos visto que el 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser igual a 1, incluido cuando el exponente es 0. Entonces, miramos que aquí el valor a lo que debe de cumplir la potencia del lado izquierdo es igual a pi. Y como sabemos que pi es mayor que 1, entonces la solución que vamos a encontrar para este x no se encuentra en el campo de los números reales, ya que para ningún valor de x en los reales se cumple esta ecuación. Entonces, vamos a ver si la encontramos en el campo de los números complejos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar por calcular logaritmo natural del lado izquierdo y también logaritmo natural del lado derecho. Entonces, vamos a tener logaritmo natural de 1 elevado a la x es igual a logaritmo natural de pi. Así. Aplicamos las propiedades de los logaritmos del lado izquierdo. Este exponente x que tenemos aquí va a pasar a multiplicar a este logaritmo y tendremos x por el logaritmo natural de 1 es igual a logaritmo natural de pi. Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, si tomamos este logaritmo natural de 1 y lo introducimos en una calculadora o es un valor que ya sabemos que es muy común para este logaritmo natural, miramos que es igual a 0 entonces multiplicaremos 0 por x es igual a 0 esto nos quedaría del lado izquierdo y del lado derecho tenemos logaritmo natural de pi sabemos que logaritmo natural de pi es diferente de 0 entonces, esta ecuación no se cumple pero no se cumple cuando estamos considerando la solución como real entonces, este no es el caso ya que nosotros lo vamos a encontrar no importa en qué campo numérico se encuentre entonces, vamos a calcularlo de la siguiente manera miren vamos a tomar este argumento que tenemos aquí como un número complejo un número complejo es de la forma z es igual a a más b por i donde i es igual a la unidad imaginaria o la raíz cuadrada de menos 1 entonces, si z es igual a 1 ¿cómo lo podemos escribir? de la siguiente manera z es igual a 1 más 0 por i de esa manera ¿se dan cuenta? 0 por i nos va a dar 0 que nos queda únicamente este 1 entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? miren vamos a graficar este número complejo z de la siguiente manera, miren aquí tenemos aquí tenemos el eje de los reales y aquí tenemos el eje de los imaginarios entonces ¿qué es lo que miramos aquí? miren que la parte real de z es igual a 1 vamos a tomar aquí el valor de 1 la parte imaginaria es 0 entonces, ¿se dan cuenta? 0 se encuentra sobre este eje la parte imaginaria la parte real viene siendo desde el origen hasta este 1 que tenemos aquí miren aquí se encuentra el valor de z z es igual a 1 más 0 por i así entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? miren como lo estamos tratando como un número complejo z nosotros ya hemos visto en otros videos cómo calcular el logaritmo natural de un número complejo z y llegamos a lo siguiente a que el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de r más i por z así donde tenemos que r viene siendo la distancia que hay desde este punto hasta este punto o lo que viene siendo la magnitud de z entonces aquí tenemos que r es igual a 1 y también vamos a ocupar z 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 aquí identificamos que teta es igual a 0 ya que se encuentra sobre la misma horizontal pero este valor que tenemos aquí se le denomina el valor principal para este valor de teta pero no es el único valor que tenemos porque miren, si nosotros realizamos un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj volvemos a llegar a la misma posición realizamos otro giro y volvemos a llegar a la misma posición también pasa lo mismo si lo hacemos en sentido de las manecillas del reloj miren, llegamos a la misma posición entonces este teta que tenemos aquí lo podemos escribir de una forma más general teta es igual a 0 más 2n por pi donde n va a pertenecer al conjunto de los números enteros entonces, ¿se dan cuenta? este teta lo podemos escribir de esta manera pero nosotros bueno, cuando tomamos que n es igual a 0 si tomamos que n es igual a 0 nos va a quedar que teta es igual a 0 que es el valor que tenemos aquí y que es el valor que tenemos para este valor principal entonces ese valor de teta no nos sirve por lo tanto necesitamos que teta sea diferente de 0 entonces si tomamos que teta sea diferente de 0 ¿cómo podemos escribir este logaritmo natural de z? lo podemos escribir de la siguiente manera logaritmo natural de z miramos que z es igual a 1 más 0 por i así ¿a qué va a ser igual? a logaritmo natural de r logaritmo natural de 1 más i que es la unidad imaginaria por teta teta es 0 más 2n por pi entonces nos queda únicamente más 2n por pi así logaritmo natural de 1 0 entonces ¿cómo nos quedaría acá? que logaritmo natural de 1 más 0 por i aquí es igual a 2n pi por i esto para n recordemos diferente de 0 que es lo que ya vemos planteado aquí entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? miren vamos a tomar esta expresión que hemos encontrado aquí para logaritmo natural de 1 más 0 por i que miramos que es igual a logaritmo natural de 1 y lo sustituimos en esta ecuación entonces nos quedaría x que va a multiplicar a 2n por pi por i así 2n pi por i y esto que es igual a logaritmo natural de pi así miren entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver para x si dividimos en ambos lados entre 2n pi por i como nos quedaría nos quedaría que x es igual a lo que tenemos del lado derecho al logaritmo natural de pi así dividido entre 2n pi por i así 2n pi por i listo ¿se dan cuenta la importancia de que n sea diferente de 0? si n es diferente de 0 este valor para x existe si n es igual a 0 aquí llegamos llegamos a algo que no está definido entonces recordemos que este es el valor de x para cuando n es diferente de 0 ¿sale? y bien miren aquí vamos a tomar únicamente como ejemplo que n sea igual a 1 si tomamos que n sea igual a 1 bueno antes de esto vamos a hacer lo siguiente miren notamos que esta i que tenemos aquí se encuentra en el denominador por lo tanto vamos a reescribirla no la queremos en el denominador la queremos en el numerador vamos a tomar 1 dividido entre i que es lo que está pasando aquí si la multiplicamos por 1 esta expresión por 1 queda la misma expresión nada más que en vez de utilizar ese 1 nosotros vamos a utilizar i dividido entre i que es igual a 1 esto aquí es igual 1 por i es igual a i i dividido entre i es i elevado al cuadrado como tenemos que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1 por lo tanto i al cuadrado es igual a menos 1 entonces esta expresión nos quedará únicamente como menos i así entonces aquí podríamos multiplicar por i dividido entre i y ya pasaría esta ecuación esta expresión entre i por i i al cuadrado que nos daría igual a menos 1 en este caso sería menos i por este i que tenemos aquí entonces esta x nos quedará de la siguiente manera x es igual a menos tenemos esta ahí por el logaritmo natural de pi así todo esto dividido entre 2 n por pi y listo miren esta sería la expresión de x de tal manera que se va a cumplir esa ecuación y si tomamos y si tomamos que n es igual a 1 ahora si como nos quedaría la ecuación la solución x es igual a menos i multiplicando logaritmo natural de pi todo esto dividido entre 2 pi listo vamos a hacer un experimento o una práctica que creen que pase si tomamos el valor de esta x la colocamos en el exponente y la introducimos en wolfram alfa vamos a hacer esa actividad y el resultado que nos da nos debe de dar el valor de pi de igual manera lo podemos tomar para cualquier otro valor pero ahorita si gustan nada más vamos a hacerlo para n es igual a 1 recordemos que esta ecuación se va a cumplir siempre que n sea diferente de 0 muy bien entonces como actividad vamos a hacer esto y ya me dejan en los comentarios que valor les da muy bien los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio cualquier duda sugerencia o comentario será bienvenido por este video será todo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video